En vivo, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué percepción de este primer partido que dirigiste a Universitario de Deportes? Hiciste algunos cambios, lamentablemente el equipo no pudo ganar, pero se va viendo la intención de Coco Araujo, ¿estás satisfecho con el nivel o de repente algunas individualidades no han respondido como lo esperabas, Coco? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro, buenas noches con todos. En lo personal, considero que el partido tuvo un buen nivel de parte nuestra, sobre todo el primer tiempo. Me parece que hubo muchas situaciones de gol y que nos faltó concretarlas. En el segundo también tuvimos unas ocasiones en menos cantidad, pero claras también. Y es un tema que tenemos que ver y mejorar y trabajar. Creo que los chicos pusieron todo y hicieron todo para que esta fiesta sea redonda. Nos pareció un poco injusto el resultado también por cómo recibimos el gol, pero bueno, al final los goles todos valen uno. Así que en ese sentido, la verdad, yo creo que hay que mirar para adelante, pasar rápido la página de hoy día, sostener más lo que hemos venido haciendo. Yo creo que estamos en capacidad, sobre todo los goles, de poder mejorar el nivel y poder sostenerlo del primer tiempo un poco más. Alu, terminaste el partido, vimos que te tomabas un sector de las costillas, hubo una jugada en donde te sentiste cómo estás físicamente y qué percepción en el grupo con relación a, por ejemplo, estos dos últimos partidos donde el estadio ha estado con mucha gente, hoy llegaron también casi 30.000 personas a alentar a la U, el partido anterior, el clásico, se llenó el estadio. ¿Qué siente el grupo con relación a estos últimos encuentros y que no se pueden dar los resultados algo? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, lo que tuvo fue una contusión en el Soas y ya con un golpe nomás, no es nada grave. Bueno, y la percepción es que hemos tenido un par de semanas duras. Lastimosamente los resultados no se nos han dado. Y bueno, creo que... no, creo no. Estoy convencido que nosotros no tenemos que hacer cargo, ¿no? Hay que hacer cargo de esto. Hay que mejorar. Por ahí, hoy ya nos sentimos mejor en el juego, pero tenemos que demostrarlo en la cancha, ¿no? En los resultados. Entonces, a veces, por ahí no... Bueno, hoy se jugó mejor, pero hay que ganar, ¿no? Entonces, esa es la alternativa que nos hacemos. El grupo está golpeado, obviamente, por todas las semanas que hemos tenido. Pero bueno, como te digo, la única forma de sacar esto adelante es trabajando. No queda de otra. Hay que se arrocar a nosotros y hay que sacarlo adelante. Estamos en... Jorge, estamos en medio directo para ovación. Básicamente, tenías que trabajar en campo, pero también el aspecto anímico. No había calado hondo el resultado del clásico. Se trabajó bastante el aspecto anímico, Jorge Araujo, para este partido frente al Boy del Cayo. Sí, mi sensación inmediata al día siguiente de poder estar con ellos es que tenían muchos deseos de cambiar esto. Ellos son los principales actores de cambio y son los primeros que quieren cambiar esto. El compromiso que yo he sentido es grande. Obviamente, en el fútbol lo que manda son los resultados y un resultado positivo hoy día que fue cercano a nosotros hubiese sido bueno, ¿no? Sobre todo por el esfuerzo que hicieron los chicos. Entonces, yo creo que ahí ha sido un poco mezquino el juego con nosotros. Pero nos vemos también en una situación de poder haber encontrado de repente un rush final con 11 jugadores, ¿no? Bueno, lamentablemente nos quedamos con 10 y eso también no nos permitió de repente finalizar mejor el partido. De repente hubiésemos podido tener un par de ocasiones más si no se hubiese dado la expulsión que tengo que revisarla. No sé, desde donde yo veía, me puedo equivocar. Me parece que toda la intención de querer jugar al balón, ¿no? La pregunta para Aldo Corzo con respecto a este compromiso, estamos vivos en directo. Aldo, la ansiedad un poco que afectó a la U, el primer tiempo, sobre todo, tuvieron muchas oportunidades de gol y no se anotó. Era el primer tiempo por lo menos por un gol, dos goles. Después el equipo en el segundo tiempo anota un gol, Valdera, después llega el empate, pero faltó el gol. ¿Qué factores hubo para que la U no anotara un tanto, por lo menos, Aldo Corzo aparte? Bueno, sí, es algo que es un aspecto que tenemos que mejorar todo, ¿no? Porque al final todos los ataques no solamente son de los arriba, sino también de los de abajo, ¿no? Por ahí hoy día me tocó de jugar un par de veces, también a Santi, por ahí llevo un contención. Entonces, no solamente hay que mejorar en la definición de los arriba, sino también todos, ¿no? Eso es algo que tenemos que enfocarnos para el siguiente partido, ¿no? Es súper importante. Y bueno, más que la ansiedad, obviamente queríamos ganar por todo lo que pasó la semana pasada. Y sí, claro, o sea, estamos olivos, estamos olivos. Siento que el equipo salió con todo. Creo que he conocido con lo que dice el profe, que por ahí el resultado fue mezquino para nosotros, por lo que hicimos en el campo, pero al final lo que más no son los resultados. Y hay que, como digo, hay que ganar. Es la única forma de salir de este hoyo. Vamos con la consulta de RPP. Profesor, ¿qué tal, Aldo? Estamos en vivo para RPP. Para el profesor preguntarle si cree que, o por dónde cree que está pasando este déficit en ambas áreas, ¿no? Porque nuevamente el gol llega por un descuido propio. Y si cree que lo que falta por ahí es quizá trabajar un poco más la definición, o es un tema de ansiedad que les está costando. Y también consultarle por la situación de Jorge Murrugarra, que salió lesionado. Bueno, en estas cuestiones ya personalmente ya las he vivido en la U, sobre todo más como jugador. Obviamente yo sé que el club, en este sentido, genera más atención, ¿no? Y nosotros lo único que queremos demostrar en estos tiempos, antes del próximo partido, es trabajar. Trabajar, mejorar, yo creo que estamos todos jugadores, cuerpo técnico, con la misma mentalidad de querer sacar esto adelante. Yo no lo veo difícil. Yo creo que tenemos un buen equipo que puede mejorar día a día, ¿no? Está en nosotros, en todos nosotros, en poder, digamos, tener una revancha pronto, y que es este domingo, ¿no? Entonces, de aquí hasta el domingo que tenemos el partido, trabajar, trabajar y trabajar. Es lo único que podemos sentir nosotros para poder alcanzar los resultados que merecemos, ¿no? Que buscamos. Y sobre el Murrugarra, nada, me parece que fue una carga física, una contractura ahí, por el esfuerzo que hizo. Corrió mucho, como todos. Me parece que dejaron todo en el campo, y eso fue lo que llevó a que él se cargue, ¿no? Entonces, es un aspecto también que hay que prestar atención. Hola, ¿qué tal? Aldo, seguimos en vivo para RPP. Para RPP, ¿cuál sería la autocrítica por parte de ustedes? Como jugadores, mencionas que se van dolidos, mencionas que se hacen cargo. ¿Cuál sería la autocrítica por parte de ustedes? No, tenemos que mejorar. Al final, lo que más nos son los resultados. Entonces, por ahí podemos... Bueno, hoy que nos tocó jugar un poco mejor, no nos alcanzó para ganar. Y hay que ser conscientes en eso, ¿no? Que hay que mejorar todos para seguir de este momento. Creo que no hay mucho misterio. Hay que trabajar más. Hay que hacer algo más. Hola, ¿qué tal, profe? Aldo, ¿cómo están? Buenas tardes. Fue una semana convulsionada en el universitario, por los acontecimientos, juegos clásicos, salida del entrenador, un problema con la barra, con algunos barristas. ¿Se puede trabajar tranquilo así, de cara a lo que viene, de poder darle vuelta a estos malos resultados? Y la segunda sería, si es que se le puede decir adiós al torneo de apertura. Gracias. Nosotros vamos a trabajar tranquilos desde la cabeza. Yo creo que todos tenemos la cabeza puesta en trabajar, en no prestarle atención a cosas que nos pueden generar eso mismo, que no podemos hacerlo bien. Yo creo que venimos con el compromiso de cambiarlo. Luego, yo veo, hacemos el análisis rápido, final, y vemos que llegamos con bastante volumen de juego, llegamos varias veces. Entonces, no es que el partido fue malo, no es que no pudimos ganar. A veces uno gana jugando mal 1 a 0 y la gente se da contenta. Y a veces el resultado es así. Sí, lo importante ahorita es ganar, pero no como sea, pero sí ganar de alguna manera. O sea, jugando bien, que es lo más importante, tratar de llegar muchas más veces y tratar de finalizar mejor. Pero lo importante ahorita es ganar. No nos vamos a ir a reansiedad. Nosotros estamos, creo, comprometidos, de que estamos repitiendo la misma palabra constantemente, porque hay un compromiso real, no es nada más de acá para afuera. Y el día martes ya tenemos que reiniciar. No vamos a dejar, no vamos a bajar los brazos. Acá en el club, históricamente, nunca se bajan los brazos, si no, no podríamos estar acá. Esto acaba cuando, si los números ya no te lo permiten. Mientras que tengamos posibilidad de nosotros de jugar y ganar, de a tres y sumar a tres, no vamos a bajar los brazos. Entonces, tenemos ahora con Grau un partido el fin de semana y nos vamos a preparar para ese partido. No, yo creo que mientras hayan posibilidades vamos a pelear. Somos la U y la U está acostumbrada a pelear hasta el final, así que no vamos a bajar los brazos y vamos a intentar ganarlo. Pasamos a la consulta de DirecTV. Buenas tardes a ambos. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hay algunos rendimientos que podrían ser cuestionados respecto a los usuales titulares. ¿Usted podría contemplar la posibilidad de que sean jóvenes como Guzmán, el mismo Rugell, que hoy no sale lista por decisión técnica, o incluso otros nombres quienes empiecen a tener minutos ya para intentar también ser parte del revertir esta situación en la U. Y para ti, Aldo, bueno, la actitud no se negocia, sin embargo, algunos hinchas lo ponen en tela de juicio. ¿Cuál es tu postura respecto a esto? ¿Tú sientes que estás dando el nivel suficiente para estar a la altura? Y desde el grupo, si también lo sienten así. Gracias. En cuanto a tu pregunta, el deseo siempre es de primordial en el club, es poder sacar jugadores. Es la esencia del club, pero nosotros tenemos, yo personalmente tengo estos días, es muy prematuro pensar en hacer jugar a uno u otro, pero no es que no sea una posibilidad, o sea, está en mi cabeza, pero hay que ver bien el momento, las posibilidades, los partidos, pero igual, uno se ve la obligación también, porque tiene la bolsa en minutos, que tiene que cumplir. Subimos a un chico esta semana, pero no hace bolsa, hay muchos chicos que son jóvenes, sí, pero no hacen bolsa, eso también no es fácil, porque los más chicos no están compitiendo, los más chicos no hay reserva, este año todavía no se habilita la reserva, no están en competencia, y lo que están haciendo es competir contra profesionales en entrenamiento. Entonces, vamos a ver si la posibilidad sea a corto plazo, porque igual tenemos que cumplir con una bolsa, ¿no? Yo creo que hay chicos en material y habrá un momento para soltarnos. Bueno, con respecto a tu pregunta, sí, o sea, hay una autocrítica que hay que hacer cada uno, hay que ser conscientes que hay que hacer algo más, porque los retornos nos están dando, creo que ya lo dije antes, todos tenemos que mejorar y asumir este momento, ¿no? Hay que trabajar más y, bueno, tratar de estar a la altura, de estar en la U. Vamos a pasar a la consulta de Movistar. Profesor, ¿qué tal por acá? ¿Cuánto terminó, estás tocando un poco el tema de la expulsión, de quedarse con un jugador menos en el partido? Y para Aldo, ¿cómo recepcionan ustedes la crítica del hincha, lo que baja de la tribuna, de lo que se ha comentado postclásico? Gracias. Yo creo que el partido, hasta ese momento, nosotros teníamos muchas posibilidades de ganarlo, ¿no? Veníamos nosotros con, no con la misma, con el mismo peso que el primer tiempo, pero sí veníamos creando situaciones de peligro o acercamientos a la área contraria. Y te repito lo que dije hace un momento, ¿no? Yo creo que con 11 jugadores hubiésemos tenido algunas otras posibilidades más de poder concretar, o de poder finalizar o tener una ocasión más de gol. Es así. Yo me parece que fue muy fácil sacar un arroja en una jugada donde yo veo, él va con la pierna abierta, no va con agresividad. Aparte es un chico que Gerson ha sufrido una rotura hace algunos años también cuando... y nunca tiene mala intención. O sea, también a veces también en la análisis de los árbitros es también un poco conocer los jugadores, ¿no? Los jugadores que son más nobles o más agresivos y se ve esa intención, si hay no, a veces se mide el exceso de fuerza, pero yo creo que fue balón y nos perjudicó. Ahora obviamente me puedo equivocar, no es que yo tenga la razón, pero fue mi percepción de donde yo estaba. Sí, te repito, yo creo que pudimos haber tenido un par de ocasiones más, posiblemente con 11, ¿no? Falta, perdón, falta responder la pregunta de David. Bueno, sí, obvio que entendemos el sentido del hincha, sabemos que, como siempre, como lo vengo diciendo, ¿no? Sabemos que hay que hacer algo más. O sea, estamos en la U, es un equipo con mucha presión, es un equipo que tiene una gran hincha y sabemos que hay que estar a la altura. Entonces, lo tomamos con respeto, lo tomamos con... o sea, con un tema que nos tiene que sumar para mejorar. Profe, ¿cómo le va ahora? Quería saber por qué la ausencia hoy en lista de Alonso, de Federico Alonso, y si la administración le ha comentado específicamente cuántos partidos usted estaría en el cargo o la posibilidad de que usted se quede, si se lo han comentado también. Y para Aldo, Aldo, tú has tenido a Álvaro Barco en tu etapa en la San Martín, él era el gerente deportivo. Hoy se habla de la posibilidad de que pueda llegar a un universitario de deportes. ¿Cuánto crees que una persona como Álvaro Barco podría sumarle a la U desde su experiencia de gerencia deportiva? Sí, yo esta semana puntualmente fueron decisiones rápidas que se tienen que tomar, de evaluaciones rápidas y tratar de ver lo mejor para el equipo en esta fecha. Yo creo que todos los jugadores están posibilitados de jugar en cualquier momento, no porque no hayan estado en esta fecha no pueda jugar la siguiente ninguno. Entonces, la competencia interna va a ser altísima. Eso de todas maneras. Yo es lo que he percibido y lo que voy también a buscar, que lo más importante es competir dentro para que afuera se nos faciliten los resultados. Sea todo lo más real, lo más real posible. Y la otra pregunta era... Sí, he tenido una conversación, hay una intención, no hay nada concreto, pero yo he asumido este partido, voy a asumir el siguiente partido y veremos el tiempo, cómo se define. Mi cabeza está puesta en el primer equipo, no tengo ninguna distracción, así que hasta donde se me permita, yo voy a estar. Bueno, con tu pregunta, yo conozco a Alvaro, trabaja muy bien, y yo lo tengo a San Martín. La verdad que no, o sea, que no he escuchado nada, creo que hoy estamos más enfocados en nosotros mejorar, ¿no? Obviamente, persona que ya es el club para asumir, no va a ayudar. Y ya finalizamos la conferencia con la última consulta de zona de gol. Profesor, buenas tardes, Aldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Martín Bustamante para zona de gol. Profesor, a pesar de haber mostrado superioridad en el juego, Universitario no se pudo quedar con la victoria. Según su criterio, ¿qué faltó hoy para quedarse con los tres puntos? Y para Aldo, Aldo, a pesar del último resultado ante Alianza Lima, hoy el hincha respondió, asistió al estadio y alentó a los 90 minutos. Tú como referente del equipo, ¿qué mensaje le das al hincha crema? Es un poco repetitivo, pero le puedo responder lo mismo, ¿no? Tuvimos las ocasiones, eso por un lado hay que valorarlo también, porque si no hubiésemos tenido nada, si no hubiésemos generado, si no hubiésemos llegado, sería más preocupante. Así, a grosso modo, contamos en el primer tiempo, podemos exagerar de repente, digamos 12 veces y me parece que 7 o 5 fueron claras. Entonces, no es que no... Tuvimos posibilidades altas de poder ganar el partido. Entonces, hay que hacer un análisis más profundo de lo que le sucede, pero yo creo que para haber dirigido este primer partido, he tenido buenas sensaciones. Obviamente, el resultado no es en la mano y eso es lo que tampoco nos saldrá. Si hubiésemos ganado, estaríamos más tranquilos, pero el equipo lo que necesita es ganar. Y ganando es fundamental para cualquiera. Así que nada, tranquilos, tranquilos, buen trabajo y días, vamos a poder seguramente alcanzar lo que queremos. No, sí, valoramos mucho que el hincha haya venido hoy día. A pesar del resultado de la semana pasada y como se dio el tema, creo que valoramos mucho que ahora venga el hincha. Y bueno, obviamente, como lo vengo diciendo hace rato y creo que es repetitivo, hay que mejorar para estar a la altura. Gracias. Muchas gracias Aldo, muchas gracias profesor. Bien, correcto, acabó la conferencia de prensa tanto de Jorge Coco Araujo como de Aldo Corso. Canal exclusivo de Movistar TV. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Gracias por ver el video.